Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Y hombre, tú me querías tu manera Mi mente quisiera, que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó You know my story as I go